Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí os vengo hoy con una partida más a InsoundMind a petición de rupiales224, un saludo para ti, porque me dice que ahora venía lo bueno, ahora venía lo bueno, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal que me tiene esto, eh, que es esto, que es esto, mierda, le he dado al botón que no era, he gastado una bala debido a un incidente reciente, Homamar permanecerá cerrado al público temporalmente, sentimos las molestias y repetiremos pronto, Homamar, X, cerrar, demostrar texto, el S, moverse, ah, shit, mierda, entonces, X, cerrar, no, vale, es que me está pillando el mando cuando, claro, tiene sentido porque lo tengo enchufado, Por una parte, tengo que, me va mucho mejor apuntar con el ratón, pero por otra, pues, para moverme, pues, yo que sé, me la suda, ¿qué es esto? Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Yo puedo mover? ¿Puedo mover esta mierda? No puedo mover esta mierda. Entonces, si no puedo mover esta mierda, ¿qué cojones hay ahí? No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Oh, sí. Que va, que va. Vale. Pues nada, pues me voy, tío. Me la aspiro. No acaba de gustarme esto, pero... ¿Qué? ¿Hay algo por ahí? No hay nada por aquí. ¿Por qué está? ¿Qué cojones, tío? ¿Y esto? O sea, yo, vuestras puertas saben cuando no estoy mirando. Ah. Vale, vale. Ok. Es decir, si yo las miro... Pues nada. ¡Ajá! ¿Qué mal rollo da esto? No da mal rollito, ¿eh? Plaza de acceso. ¡Eh! No vale, ¿eh? No vale que se me apaguen aquí estas mierdas. No vale. Ah. Eh, eh, eh. No vale. ¿Hay algo aquí? ¿Me puedo hacer unas fotos? ¡Sí! Es un slot de coin. Ya. No vale un intento. Sí, tiene razón. Habría que intentarlo, aunque no haya servido de una puta mierda. Pero... Tenemos precios más bajos, garantizado, garantizado de un año, televisor Bonobo. Interesante raza los Bonobos. Yo quiero ser. Un Bonobo quiero ser. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Sección de alimentación. Aquí hay mierdas, aquí hay mierdas. ¡Dame pilas, dame pilas! Por su seguridad, tengan mucho cuidado al traspasar la cinta amarilla y entrar en la escena del crimen. Hay muchos vidrios rotos y objetos afilados tirados por el suelo. O sea, aquí pasó algo. ¿Yo puedo pasar? Ah, no. Necesito algo corto. Ya. Tienes razón. Todavía no he conseguido... Todavía no he conseguido nada afilado, ¿no? No. Se supone que debería tener un cuchillo o algo. Pero no. No, no hay nada. Joder. ¿Eh? ¿Eh? Joder, que susto me ha pegado el cachivoche este. ¡Eh, Dave! Pues Dave, me has asustado, tío. Que lo sepa. Hay una sensación inquietante por aquí desde el incidente. Algo que persiste. ¿Y qué pasa con todos esos espejos por todos lados? ¿Qué espejos? ¿Qué espejos? ¿Habéis visto espejos? O, a ver, ¿habéis visto espejos? Esta cosa es inaturalmente fuerte. Sí, la verdad es que sí. A ver, no tengo un cuchillo, pero podría yo hacerlo con cualquier otra cosa, ¿no? Pues no. ¿Qué cojones? ¿Me ha pegado un sustito? Eso no se hace, ¿eh? Oh, sí. Sí, te lo espejo. Mierda, no gusta, no gusta. ¡Hostia! Vale. Ok. Bueno. Me ha pegado un sustito en las cosas como son. ¡Eh! Tengo cosas afiladas. No me jodas, yo con esto podría cortar cualquier cosa ya, ¿eh? Me podría cortar el cuello ahora mismo a mí mismo con esto. Vale, vale. Me cago en... Algo afilado. Coño, ¿no veis todo lo afilado que está esto? Oh. ¿Qué es esto? Exacto, es... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Sostén el espejo roto cerca. Ha visto más de lo que tú podrías. Enfréntate al espejo. Enfréntate a tus miedos. Uy. Vale. ¿Y esto qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha quitado vida. Me ha quitado vida el hijo de puta. ¿Qué es esto? Vale, pero aquí hay moneditas, ¿no? Hay que hay cosas, ¿no? Para encontrar objetos y amenazas. Nada. Nada. Cuatro pavos, ¿eh? Vale, pues cuatro pavos. ¿Y aquí qué dice? Para matar dos pájaros de un tiro, estamos combinando la venta de nuestra nueva colección de postales con nuestras monedas de Home Amart recién acuñadas. Los clientes que gasten cantidades específicas de dinero en postales en el momento de pagar recibirán una moneda Home Amart cada uno. Que tal eso como pensamiento creativo, sus importes individuales aparecen debajo de los registros postales a la venta. Postal de Home Amart, postal de Icarus, no sé qué, de Mayer, de pollas en vinagre y solo un artículo. Se puede escanear varias veces. ¡Ah! Vale, o sea que si yo consigo mierdas de estas... No lo sé. Pero me estoy quedando sin batería, ¿eh? Ah. Por viejos. Vale. Pues nada, nada. Que sí, que sí. Oye, ¿qué cosas? ¿Este funciona? ¿No? ¿Nada? Dos cincuenta. Nada. 399 esto que es la caja, ¿no? La caja es lo que ha quedado descubierto. ¡Eh! Hombre, algo de batería. Nunca está de más. Nunca está de más. ¿De aquí qué es? ¿Qué es esto? Postal de Home Amart. Postal de Home Amart. Entonces, si yo voy aquí... Y escaneo la postal de Home Amart. Uy. ¿Qué? Vale. Entonces, ¿qué hago? La etiqueta... Y si lo hago... ¿No? X usar. No sirve de una mierda, ¿verdad? ¿Y si lo hago aquí? Que sí, que sí, el... No sé. Ah, esta igual funciona, ¿eh? Eh. Oye. Pues nada, lo último esto, ¿no? Es que no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero bueno. Nada. Que le den por culo. Me voy. Me piro. Me piro. ¿Qué ha pasado? Zona de acceso. Vuelvo a estar otra vez en la zona de acceso. Nada, no hay baño. ¿Qué es esto? Por aquí ya hemos pasado. Venga. Otra vez. Ahí estamos. Había más espejos, ¿verdad? Sí. Esta cosa es un naturalmente fuerte. Que sí, hombre, que sí. Naturalmente pollas en vinagre. ¡Me cago en la puta! Oye. Pero, pavo. ¿Dónde está? Pero, ¿qué? Me cago en la puta, tío. Hijo de la puta. Vale, sí. Tenemos los espejos más baratos. Joder. La madre que rompa, tío. Esto estaba aquí. Si es que me va a matar. Me va a matar a este paso. Como no me den vida. Ahí hay otro espejo. O es el mismo. ¡Es el mismo puto espejo! Me dan balas. No puede soportar verse a sí misma. No la culpo. Pero necesita ver el mundo tal como es. Ayúdala a reflexionar sobre ello. Muéstrale lo que necesita a mí. A mí esto me da mal rollo. Las cosas como son. Hay ratas en el respiradero. ¿Qué tal es por aquí? Ya habíamos llegado. Pues córtalo, coño. No seas pesado. Venga. Joder. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Ahí hay otro espejo. Yo ya tengo que estar preparado. Estoy preparado. Vale. ¿Pero dónde está? ¡Joder! No puedo quitar esto, ¿no? ¿Qué? No miras en mí. ¡Soy un monstruo! ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¡Soy un monstruo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo detrás ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Llave del ala oeste. Vale, 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 vale. Un momentito. Llave del ala oeste. Me suena que antes... Necesitaba una... Enfrentate al espejo, enfrentate a sus miedos... No era esta, seguramente. ¡Joder! Es una caja de combustión. No, no funciona. ¡No! ¡No! ¿Era esta? La puerta al ala oeste está cerrada. Necesitaba una llave. ¡Oh, funciona perfectamente! ¡Oh, funciona perfectamente! ¡Oh, sí! Venga, pues abre. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah. Pues con algo era con todo. ¡Oh, mierda! ¿Sara de él? No, no lo he llegado a leer. ¿Sara del gerente? ¡Joder! Tenía algo, ¿no? De... Aquí tienen que haber pilas. ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Sí, pilas! Un cheque en blanco. Informe del incidente del departamento de bla, bla, bla. Nombre, bla, bla, bla. Víctima, bla, bla, bla. Descripción. El miércoles por la tarde, el departamento del sheriff recibe una llamada del señor Anderson Parker, gerente de los grandes almacenes de Hohmamath. Sobra una mujer consternada que estaba gritando y rompiendo varios artículos en la tienda. Se envió un aviso. Vale. ¡Eh, me cago en la madre que me... Oh, Dios, no me acordaba. Es una mujer que llamaban a ella. Es una manera de decir que estaba fuera de su mente. Puedes haber ayudado a ella. Sabías cómo. Pero estabas demasiado ocupado mirando sus espacios, ¿verdad? Una caja puerta. ¿No? Vale, nada. No sabemos la combinación todavía, pero la sabremos. ¿Eh? ¿Y el PC? ¿Yo puedo encenderlo? ¿Un PC de los años 90? ¿Cómo el que yo tenía en casa? Yo tenía uno de estos, chavales. Yo tenía... Es que además, lavado, ¿eh? La puta pantalla, el puta PC. Aquí faltaba el botoncito este del Hike. Que siempre estaba encendido. Por lo tanto, qué Hike ni qué pollas. ¿Sabes? Estaba el lobby y el Hike. ¡Eh! Me pregunto qué tiene que ocultar. Puede que al mirar más cerca en el espejo se revele su adicción. Pero intenta que no se convierta en la tuya. No me jodas, Pedrín. No me jodas. No me toques lo que no suena. No me toques lo que no... ¡Me cago en...! Ahí había algo. Sala de cámaras de seguridad. Gracias, señor, por la videovigilancia. Ahora no solo puedo atrapar a los ladrones en el acto, sino que gracias a mi astuto intelecto nunca olvidaré el código de mi caja fuerte que ya está integrado. Escondido a través de la lente de una cámara de seguridad. Gran trabajo, Anderson. Gran trabajo. ¿Eh? A través de la lente de una cámara de seguridad. ¿Qué pasó? ¡Me cago! ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Me he acojonado, ¿eh, gente? Por un momento me ha dado un frustrito. Polígrafo y post-it. Un montón de post-its y un bolígrafo. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Vale, pero lo cojo, ¿eh? ¿Para qué servirá? Pues para escribir, coño. ¿Para qué coño sirve un post-it? ¡Hostia puta, tío! ¡Ey! Ya, ya lo sé. ¡No hay poder! Pues... ¡Joder! Una cámara, ¿eh? ¡Este, este, este! No, claro. Esto para cuando sepamos... ... ... ... ¡Este, este, este para salir! Ah, eso. ¡Dios! ¡Dios! Cámara de seguridad, ¿eh? Pero yo no veo ninguna cámara aquí de seguridad. ¡Hostia, es el vinagre! ¡Oh, sí! Sea como fuere. Vamos a las oficinas. ¿Qué cojones hay ahí? ¡Hostia! En las oficinas saltan chispas. ¡Pilas! Claro que no. ¡No pollas! ¿Y esto qué? ¡Era de esperar! ¡Si es que era de esperar! Bueno, pues nada, vamos. Hala este de mantenimiento. Hala de personal. Más mierdas que no entiendo. ¿Habrá algo aquí? ¡Aumenta tu nivel de salud cada tres pastillas! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Gracias! Más papeles. Tío, ¿te puedes creer toda esta mierda de la videovigilancia? ¿En serio tiene que vigilarnos todo el tiempo? Seguro que este fanático de... ...que ese fanático del control puede verme escribiendo esto ahora mismo desde su oficina. A lo mejor los antiguos trabajadores cogían dinero en la caja registrada. Pero no se trata de eso, ¿verdad? De ahí. Vale. La cuestión es donde está... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! Me dan balas. ¿Qué cojones es eso? ¿Lo habéis visto? ¿Qué cojones es esto? Uy Eh, tío Tío ¿Qué ha sido eso? ¿Lo he matado, no? ¿Manarlo? ¿Lo he matado? ¿O no? ¡Oh, shit! Es bloqueado de la otra parte Oh, yeah ¿Qué es esto? ¡Pilas, por fin! Siempre digo lo mismo, eh Siempre van dando pilas David, estúpido, te has vuelto a olvidar la tarjeta de fichar la máquina ¿De verdad? ¡Otra vez! Vale, ah ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? Atraer el vigilante de espejos Atraer el vigilante de espejos Llega el espejo en la sección electrónica Abre la caja fuerte del gerente Coge todas las pastillas de joven mal Pues nada, supongo que no ¿Y aquí? Aquí sí Oh, shit Vale Tiene sentido Y ahora me coja Y ahora me coja Vale, me va a decir ¿Este lo apago? ¿Este lo apago? ¿Este lo apago? ¿Este lo apago? ¡Este lo entiendo! Entonces Si este lo apago Y este que está apagado ¿Lo vuelvo a encender? Pues ahora es tan diferente, ¿no? Oficina, sala de administrador Sala de videovigilancia Ah, la A es la sala de videovigilancia ¿Eh? A Sala de administrador Sala de vigilancia ¿Y cuál es la A? Si aquí no hay A Holy shit Pues bueno, gente El siguiente video Si es que lo hago Intentaré vendarle cañita a esto Bueno, sí que es verdad Es verdad, eh Que venían más cosillas A partir del tercer Del tercer video Sí que es verdad que ahora empezaba Más o menos algo bueno Y lo cual Me está gustando Me está gustando No es un típico No es el típico juego Al que yo jugaría Muy, muy, muy a saco Echándole horas Pero me está gustando La verdad es que, a ver Os voy a ser sincero No está mal Así que puede ser Que continúe Dependiendo de 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 vuestras reacciones Así que ya sabéis Dadle un like al video Si os ha gustado Si no os ha gustado También me decís Cualquier cosilla en los comentarios Y... Y nada Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y nos vemos en el próximo video Chao, chao